Porque otras radios tenemos que hacer Estás escuchando el Raimi Rock a través de www.wambraradio.com El Rock Raimi significa fiesta y Rock porque es una... el Rock es fiesta Entonces nosotros quisimos revivir esa palabra en nuestro idioma quichua Que es Raimi y conjugarlo con el Rock Para tener un programa de radio que no solo está enfocado a hacer el Rock comercial Sino que también tratamos de insertar temas sociales y música social contestatoria Que identifica mucho al programa y a todo lo que tiene que ver con la cultura ancestral 5 de febrero, retumbarán tus sentidos Desde las tierras ancestrales de Cayambe llega Raimi Rock Espacio de resistencia, propuesta y acción de voces jóvenes que vivimos y amamos el Rock Por la Wambra Radio Todos los martes a partir de las 8 de la noche por www.wambraradio.com Gracias por ver el video